Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Leonor Varela destapa lo que todos se preguntaban. Ya va casi medio año desde que Leonor Varela anunció su separación de Lucas Akoskini, en diálogo con, prevista ya, la actriz ahondó en las razones que terminaron distanciándolos tras 13 años juntos. No nos estaba permitiendo florecer de la manera que nosotros necesitábamos. No fue abrupto, ni repentino, ni violento, ni dramático, sino al contrario, partió sincerándose la popular Leonor Varela, dejando saber que la decisión tomada fue la mejor en el momento. El 95% de las parejas se separan después de la pérdida de un hijo, es una realidad estadística. Lo que sucede es que uno proyecta en el otro la culpa, es muy difícil tener compasión por los tiempos del duelo del otro, que no son los mismos tiempos del duelo mío, indicó Leonor Varela. Más detalles. Para cerrar, afirmó que se separó de Lucas en agosto del año pasado, pero que aún así comparten techo en su casa de California, Estados Unidos. A finales de septiembre, vamos a tener el tiempo de estar juntos y desarmar la casa. Y en ese minuto mudarnos a casas individuales, ojalá cercanas, para poder criar a Lunite juntos, comentó la famosa Leonor Varela.